¡Suscríbete al canal! ¿Es posible decir en Medellín cuántos niños trabajan? ¿Es posible decir un número? Yo no me atrevería a decir un número, digamos, exacto, pero estamos hablando que el año anterior había aproximadamente 6200 niños que estaban registrados y que fueron identificados por la unidad de niñez como niños trabajadores y hago, digamos, la precisión que son trabajadores, entre comillas, formales. O sea, no estoy hablando de niños que están utilizados, usados o reclutados ya en asuntos de ilegalidad, sino, digamos, en lo que se llama el rebusque o en muchas empresas en donde están vinculando niños. ¿Cuál es también la intencionalidad de muchos empresarios y muchos comerciantes que vinculan niños al empleo? Es Luis Bernardo Vélez, secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. Porque hoy aquí conversaremos sobre trabajo infantil, pero ¿tiene sentido esa expresión trabajo infantil? ¿No será más apropiado decir explotación infantil? Hay una definición que dice trabajo infantil, dos puntos, se define como todo trabajo que roba a los niños su niñez, su potencial y su dignidad. Una cifra del DANE dice que en Colombia hay por lo menos cerca de 900 mil niños trabajando, niños entre 5 y 14 años. La cifra del DANE es exacta, 869 mil. Y un último estudio de la UNICEF de 2014 habla de 168 millones de niños trabajadores, trabajadores entre comillas, en el mundo. Ese es el tema, como dije, esta tarde aquí, emparigüeleando con vos. Bienvenidos sean de nuevo todos ustedes a este espacio de la conversada de los finales de la tarde en Telemedellín, Natalia. Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, secretario. Ya lo mencionaron. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar conectados con nosotros aquí en Telemedellín. Una muy feliz semana para todos. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, Carrera 43F 1860. Ya saben que aquí tienen un parque esperándolos para que se recreen, pero que también tenemos un tour donde pueden aprender cómo se hace la televisión. También les quiero contar, este programa se hace en directo en este momento, pero si no lo alcanzan a ver, lo pueden ver a las 10 de la mañana. Y también en nuestra página de Telemedellín, www.telemedellín.tv. Allá quedan los programas colgados, como se dice, por si de pronto tienen que alguna amiga, un tío, un primo, quiere revisar algún programa. Allá quede para que les pueda de pronto servir, sobre todo esos temas médicos que a veces uno tiene que volver a repasar. De lo que estaba diciendo usted, Luis, nos pone a reflexionar. Hace muchos años fui voluntaria en la Corporación Educativa Combos. Ellos son una de las muchas fundaciones que trabajan aquí en Medellín con niños de la calle. La situación es difícil y va más allá a veces porque no es solo que los padres los ponen a trabajar, es simplemente en la situación que estamos de pobreza. Hay gente que vive en una pieza la cual vale 5 mil pesos la noche. Y entonces, ¿de dónde sacan esos 5 mil pesos? La mamá en esa pieza vive con cinco niños, no tienen más. Allá hay cuchillos, hay incluso donde cocinan. Con los muchachitos se tiene que ir a vender confites. Y uno le preguntaba entonces a los niños, oiga, ¿y usted no quisiera ir a jugar? Ah, no, es que a mí también esto me parece muy bueno. Yo paso muy bueno en la calle. ¿Y qué pasa con esos muchachos cuando a veces los rehabilitan y vuelven a estudiar? Si quieren estudiar, a veces la calle les da como tantas tentaciones. Entonces, de eso vamos a hablar hoy en Pariveleando con Voz. Y nuestra línea telefónica, que la abriremos en un momentico, es 268-6033. Muy bien, Natalia. Mire, hoy es 26 de febrero de 2017, de 2018. En 1936, el 26 de febrero, Adolfo Hitler dio la orden de que se implementara la técnica, tecnología que hubiese. En todo caso, que se construyeran los carros del pueblo. Y los carros del pueblo empezaron a construirse dos años después, en 1938. Estoy hablando del que hemos conocido siempre como el escarabajo, que es el Volkswagen, o Volkswagen, más cercano a la pronunciación alemana realmente. Volkswagen significa eso, el carro del pueblo. Entonces, se conmemora eso y un poquito a propósito de la campaña que tenemos hoy. Parece que esos carros consumían poco a poco combustible y no contaminaban mucho. Esa producción de estos carros, que fue hasta 1978, se producieron 21 millones de carros de estos. Y todavía los vemos, ¿no? Ahora los han modificado y esto, pero de eso tiene de curioso esta fecha, el 26 de febrero de 1938, Natalia. Y usted nos iba a dar unos datos también sobre lo que ha pasado. La semana pasada estábamos hablando aquí del pacto por el aire, de lo que está pasando con esta alerta. Tenía usted unos datos que dijo esta mañana. Lo que ha informado la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín es que con el área metropolitana se han realizado 291 operativos en esto de la revisión tecnomecánica, ¿cierto? ¿En qué estado están los carros? En eso, ¿cierto? En ese sentido. 3.128 vehículos han sido revisados. De ellos, 1.090 carros no pasaron la prueba. Son muchos, teniendo en cuenta como la responsabilidad que nos compete a todos hoy con la situación del aire que estamos respirando. Que repitamos, el aire no se puede parcelar como la tierra. Ah, yo tengo esta tierrita que es mía y ahí está el vecino. Y él no me toca mi tierra y yo mi tierra la pulo y la cuido como quiera. Pues yo no puedo parcelar el aire. Ah, no, yo limpio este poquito de aquí porque es el mío. No, este es el aire de todos, de todos, de todos. O sea, que la responsabilidad es por igual en todos. La Secretaría ha insistido que esos operativos continuarán y no solo por la coyuntura. Eso es una tarea diaria como responsabilidad de la Secretaría de Movilidad. Muy bien, entonces volvemos a presentar a nuestro invitado, Luis Bernardo Vélez, secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Bienvenido a Pariveleando con vos. Bueno, Natalia, muchas gracias a usted, a Luis Aliri y un saludo a todos los televidentes. Luis Bernardo, usted nos decía ahorita que usted está ahorita es pariveleando, pariveleando con la gente. ¿Qué ha encontrado entonces en esta situación cuando ve y habla con los niños? ¿Qué es lo que usted de pronto, cuál es la reflexión que usted hace de lo que está pasando en este momento en Medellín con los niños que trabajan? Yo creo que esta reflexión, y Natalia lo decía ahora, digamos, tiene muchísimas situaciones que habría que observar y sobre todo el origen de lo que ocurre. Yo tengo, y lo voy a poner así, un niño, una niña o un adolescente que trabaja, está dedicado al trabajo infantil. Hay que hacer dos, digamos, dos precisiones. Una es el trabajo, digamos, entre comillas, formal, normal, legal, entre comillas, repito, y otro es un trabajo también en donde nos preocupa muchísimo, más que el primero, y es todos los oficios y el tema alrededor de la ilegalidad, en el uso, la utilización y el reclutamiento de niños en las ciudades. Entonces, digamos que ahí hay que hacer dos precisiones, de ahí que a veces cuando Luis Alirio preguntaba de cifras, no es fácil. Yo creo que uno se acerca a cifras, pero nunca logra, digamos, una definición muy precisa, porque ahí hay cosas, ahí hay temas de ilegalidad o de informalidad, o desafortunadamente de comerciantes, de empresarios que utilizan los niños por una cosa que es muy clara, les pagan menos salario, o no les pagan salario, les dan cualquier dinero y vaya a venda estos dulces, o vaya a vender estas galletas, o venga aquí y organice la empresa. Ese es un tema. Lo otro que Natalia ahora comentaba, cuando hacía alusión a esta corporación Combos, que yo la conozco, con la cual trabajamos, el tema de trabajo infantil, es que aquí hay un tema también que no podemos desconocer, y hay un tema cultural, y sobre todo muy, muy arraigado en la cultura nuestra paisa. Recordemos, nosotros mismos, desde Pelados, uno, digamos, a veces el orgullo que era para un padre, una madre de familia, decir, el hijo mío es un berraco. Ese hombre se rebusca desde los 10 años, 12, sale a vender, sale a negociar, sale a los parques a vender dulces. Esa es una cultura que nosotros tenemos. Y ahí hay un análisis que también hay que hacer de donde se vienen muchas circunstancias hoy, frente al tema del trabajo infantil. Lo otro es, y Natalia lo decía también y coincido, aquí hay una realidad de pobreza. Yo creo que nosotros nos tenemos que imaginar, nosotros en el plan de desarrollo lo propusimos, nosotros tiene que ser un propósito todos los días, cómo evitamos que un niño esté en trabajo infantil. Luis Aliro lo decía al inicio, un niño debe estar en la escuela, en los parques, un niño no debe trabajar, eso no es lo normal, eso no es lo soñado, eso no es lo que aspiramos como sociedad, pero hay una realidad también. Y por eso estos temas sociales a veces en esa parigüiladera que mantengo yo y mantiene esta secretaría, siempre nos preguntamos y hay que preguntarse dónde está el origen, porque a veces la sociedad y los ciudadanos, los medios de comunicación y nosotros no vemos sino el resultado. Ya no vemos sino el habitante de calle en la oriental con la playa, pero a veces no analizamos ese hombre, qué pasó en toda su historia, su familia, todo su origen. Y es lo mismo en el tema del trabajo infantil, qué es lo que pasa, porque en esta sociedad en muchas ocasiones vemos un niño trabajando, hay que preguntarnos por qué, porque la realidad también no compete solamente a la familia de ese niño, porque a veces y en muchas circunstancias nosotros los ciudadanos somos, propiciamos que ese niño trabaje, porque ese niño en muchas ocasiones causa conmiseración, no compremos de las rosas al niño porque qué pecado, compremos de los dulces al niño porque qué pecado. Y eso también propicia una circunstancia que mantiene el fenómeno. Entonces él va al barrio, el niño Luis Alirio va al barrio y dice a los amiguitos, oiga, me fue muy bien, me gané 20, 30, 40, 100 mil pesos, que no se los gana el papá ni la mamá. O sea, hay una posibilidad de ganar más que el papá y la mamá. Yo digo, aquí hay Luis Alirio y pudiéramos hablar muchas cosas, hay una realidad muy clara. Yo recuerdo mucho y lo cuento en este tipo de, cuando yo era concejal de la ciudad, hace por ahí 6, 7 años, yo siempre hacía estos debates. Y recuerdo en un debate que tuvimos de trabajo infantil, que un niño salió al atril del Consejo de Medellín y dijo una cosa que a mí nunca se me olvida. O sea, ¿sabe, concejales, ustedes se están hablando ahí tanto, y esa habladera que tienen, pero yo les voy a decir una cosa, ¿sabe cómo nos ayudan al tema del trabajo infantil, ya que les preocupa tanto? Dele en trabajo a mi papá o a mi mamá. Nos dejó fríos. Dele trabajo a mi papá, consígale trabajo a mi mamá, y yo así no tengo que trabajar, porque desafortunadamente, y termino, a veces la sociedad, los empresarios, los ciudadanos, también propiciamos el fenómeno de trabajo infantil. Pero es que, una pregunta, frente a esa realidad, que no puede cambiar un gobierno, así de buenas a primeras, ¿qué puede hacer la unidad de niñez de la secretaría suya, cierto? O digamos, ¿qué tipo de programas tiene para mitigar o para educar o crear conciencia en torno de este problema? Porque por más que vaya reduciéndose, sigue siendo un problema grave. Muy buena pregunta. Nosotros tenemos en la unidad de niñez de la secretaría un componente que está en plan de desarrollo, que desde combos, inclusive históricamente se hizo, que llamaba pedagogía vivencial, no sé si recuerda Natalia, y que hoy lo llamamos prevención y promoción. Nosotros estamos trabajando en alrededor de 70 barrios que están identificados en la ciudad, que son barrios expulsores de niños para situación de calle, o que son barrios con mucha situación de droga, de violencia. Y allá estamos haciendo hoy, con el programa del componente, que es muy grande en todos estos barrios, lo que hacía en su momento también y hemos venido haciendo con combos, es qué oferta. Oferta en esos barrios cultural, deportiva, cómo poner los niños a danzar, a la música, a hacer periodismo, tienen talleres de periodismo, tienen deporte todo el día. Porque yo creo que hay una cosa que es clave, Luis, y es que la oferta del Estado sea una oferta mucho más atractiva que la oferta en estos barrios muchas veces de la ilegalidad. Eso propicia, y yo creo que hemos venido logrando una disminución de fenómenos de trabajo infantil, y yo creo, yo me atrevería, yo lo percibo, yo lo hemos propuesto. Uno ve menos niños, inclusive hoy en la calle, en situación de calle, que es también una apuesta, e inclusive en situación de vender dulces, en los semáforos. Uno ve jóvenes, uno ve adultos, haciendo malabarismo y mucha cosa en todos los... Pero los niños ha sido una apuesta. Y esa apuesta implica hacer un trabajo muy clave desde la prevención. Porque Natalia ha decidido una cosa también que me parece bien inteligente, y es, los niños llegan a la calle y la calle es muy atractiva. Pues los viejos también llegamos a la calle y es muy atractiva, pero los niños sí quemas porque encuentran dinero, porque encuentran droga, porque encuentran muchas cosas que los atraen mucho. Entonces, el trabajo clave en esto es la prevención, cómo logramos contener a los niños, cómo logramos hacer un esfuerzo para que no se desescolaricen, mejorando restaurantes escolares, mejorando deportes con trabajo con el INDER, mejorando oferta cultural con cultura ciudadana. O sea, esa es la apuesta. O sea, hacer muchísimas cosas en que un niño esté muy, muy, muy ocupado en cosas que a un niño le gustan. Es que a qué niño no le gusta jugar. La otra cosa que está haciendo la Secretaría, que me parece bien clave, es trabajar con las familias. Pero venga, yo le voy a hacer una propuesta. Hablamos de ese trabajo después de este corte de mensajes institucionales, porque ya volvemos, ya volvemos en un minutico, ya el secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos va a seguir contando del trabajo que están haciendo ellos. Pero la primera apuesta es que nosotros no le demos dinero a los niños en la calle. Ya volvemos a Pari, hueleando con vos. Estás viendo Niños que trabajan, el trabajo infantil. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo trabajar? Entre todos, no sólo el gobierno. Para erradicar esto. Un niño no debe trabajar. De eso estamos hablando hoy en Pari, hueleando con vos. Y recuerden, la línea telefónica, participen, cuenten, llamen, averigüen, pregunten. 268-60-33, 268-60-33, Pari, hueleando con vos existe para que conversemos con vos, que estás allá en la casa lleno de inquietudes, más con un tema de esta naturaleza. ¿Y Bernardo hay tinto? ¿Quiere? Por supuesto, un tintico. Y usted pues ni modo de preguntarle, eso ya sabe. Usted sabe que sí, que es seguro el tinto. Adelante. Sí, señor. Quedamos algo entonces, quedamos en este tema de la familia, quedamos pendiente antes del corte de mensajes institucionales. Entonces, sigamos conversando, sigamos pari, hueleando. No, nosotros lo que estábamos contando es que en la unidad de niñez estamos trabajando muchísimo con miles de familias en la ciudad. Porque ahí hay una circunstancia que tenemos que reconocer. La familia, a veces por acción, por omisión, por necesidad, por muchas circunstancias, propicia también que el niño trabaje. Entonces, ahí hay un actor muy importante para nosotros que es las familias. O sea, cómo nosotros logramos que la familia entienda, no esté obligada, pero sí entienda a que es muy bueno que su niño estudie. Que no es bueno que el niño salga a la calle al rebusque. Y la familia es un actor y un aliado muy importante para nosotros. Y yo creo que ahí está el resultado que hemos venido logrando. Cambiar ese imaginario también, ese tema cultural ha sido clave, Natalia, porque es que, vuelvo e insisto, nosotros y muchos padres de tanto niño, a veces creen que es más importante que un niño trabaje que estudie. O sea, y uno parece que esto es un chiste y no es un chiste. Porque muchos padres de esta ciudad, nosotros tenemos, voy a hacer un paréntesis, nosotros tenemos en esta ciudad más de 600 mil personas víctimas del conflicto en estas décadas. Gran mayoría de ellas por temas de desplazamiento de la violencia. Entonces, muchas personas de estas vienen del campo, muchas personas de estas no tuvieron ni siquiera la primaria. Entonces, para ellos, y no es ningún delito, pues su historia, su cultura, era que usted a los 10, a los 9, a los 12 años ya usted estaba trabajando en el campo. Que es otro tema que también da. La mayoría de los niños, de las cifras que habla Luis, estoy seguro, una gran mayoría de estas cifras son de niños y niñas y adolescentes de las zonas rurales y campesinas de Colombia. En donde allá, el niño en asuntos de agricultura, de ganadería, sobre todo de minería, hay una gran demanda de niños y niñas para estos oficios y ahí sí que hay una esclavitud. Y ahí sí que hay una trata de personas bien grande, pero ese no es el tema. Pero digamos que aquí hay un asunto cultural y por eso volver a la familia. Y muchas veces decirle a un papá y a una mamá que no tuvieron la escolaridad, muchas veces decirle a un papá y a una mamá que desde pelados estuvieron trabajando y que esa mamá vino de, no sé, de Ituango o vino de Angosturas. Y a los 10 años o 12, en ese momento, en esa época, cuando era niña, la trabajó en una casa, en los oficios domésticos. Ese cambio y esa concientización en la familia para nosotros ha sido clave de que esa familia entienda que ese niño es muy importante que estudie. Y que si bien hace 30, 40, 50 años posiblemente no era tan importante ni tan necesario para un empleo, hoy es un requisito que un niño estudie, que sea bachiller como mínimo para tener un empleo, digamos, decente en su vida. Pero eso todavía se ve. Yo cuando era chico iba a una finca a pasar vacaciones y me hacía amigo de niños del campo. Yo estaba en vacaciones y ellos estaban trabajando. Yo volví a la escuela y ellos seguían trabajando. Y eso todavía existe, eso hace mucho tiempo, pero todavía sucede esto, pese a la obligación que hay ahora y que todos la conocemos, los campesinos mismos la conocen, de que para poder acceder a ciertos trabajos, a todos los trabajos, hay que tener un mínimo, por lo menos un mínimo de estudio. Y todavía sucede esto por las condiciones económicas de mucha gente. Entonces, erradicarlo es muy complicado. Sí, yo creo que no es fácil, sobre todo en una sociedad como la nuestra, con los niveles de pobreza e inequidad de las ciudades nuestras, ¿cierto? Entonces, y volvemos al mismo origen cultural que yo insisto mucho, porque también hay que hacer una cosa, un tema que es importante. El tema del trabajo infantil no es solamente un tema de los estratos populares o llamémoslos pobres. En los estratos altos también está la cultura de lo mismo que hablábamos. Qué tan berraco Luisito, qué tan berraco Felipe, que ya se está rebuscando y que vende cosas en el colegio y que sale para los bazares. Entonces, yo digo que tampoco se trata de estigmatizar, no. El problema yo creo aquí complejo, uno de los problemas es cuando un niño o una niña o un joven se desescolariza. Ese trabajo se convierte en su proyecto de vida. Es un niño que no avanza en la parte e inclusive no podemos negar que en la calle esos niños que muchas veces vemos nosotros a esas niñas vendiéndole a uno en un semáforo un dulce. Ahí hay un escenario muy propicio a que entren a otros temas y que se aprovechen de ellos ya para tema de explotación sexual comercial, para otro tema de delincuencia, de mendicidad, que digamos es otro asunto, pero que no está desconexo de la misma circunstancia que un niño llegue a la calle a vender dulces. El riesgo es inmenso y la posibilidad también aumenta mucho de que llegue a otro tipo de circunstancias. Nuestros niños quedan expuestos en la calle, pero es de nosotros que no estemos dando el dinero, que no los estemos comprando. Nuestra línea telefónica es 268-6033 y ya desde el barrio Tejelo tenemos a Luz Marina Acevedo. Luz Marina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Pari, hueleando con ustedes, maravillosos programas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Y pues muy contenta aquí escuchándolos y viéndolos porque me encantan todos los programas de Telemedellín. Tenemos un excelente canal. Muchas gracias. No, para opinar sobre lo que están hablando de los niños, que en realidad nuestros niños deben de estar hoy en día dedicados a estudiar y a jugar. No, pues no estoy de acuerdo con que los niños tengan que trabajar, aunque en mi época, yo soy una mujer de 55 años, laboré desde muy niña, hice varias cosas, vendí productos de cosméticos puerta a puerta, varias cosas así que lo permitían hacer cuando una era menor de edad. Para contribuir también en el sostenimiento del hogar, porque mis padres eran campesinos y por un accidente que tuvo mi padre no pudo seguir laburando en el campo, ya que lo tumbó un caballo y quedó pues como enfermo en la columna. Fuimos nueve hijos y nos dieron el estudio que pudieron, gracias a Dios todos pudimos defendernos en la vida. Y ya cuando fuimos padres, pues ya nosotros le dimos otra vida diferente, tratamos de que nuestros hijos sí pudieran tener una educación, de que se dedicaran única y exclusivamente al estudio, mientras que ya tenían una edad cierto, más avanzada para ellos trabajar o para seguir estudiando. Mi hijo, de hecho el mayor, me decía, mamá, ayúdeme a conseguir trabajo para trabajar cuando se presentó a la universidad y yo le dije, hijo, no. El papá y yo trabajamos y mientras que usted quiera estudiar, nosotros lo vamos a apoyar, dedíquese de lleno a su estudio, que trabajar y estudiar es muy duro. Entonces dedíquese a su estudio, que mientras que nosotros podamos, lo ayudamos a salir adelante. Y bueno, ya gracias a Dios él es un profesional, es comunicador y periodista de la Universidad de Antioquia. Y gracias a Dios pudo terminar su carrera, ahora la ejerce. Y bueno, yo digo que los padres debemos como de preocuparnos más por eso, como de estar más pendientes y elaborarnos otros, no sé, y hacer lo posible, ingeniárnoslas para que nos ayuden a cuidar a nuestros hijos también, que queden bien cuidaditos. Muchas gracias, doña Luzma. Tenemos la seguridad de que los va a cuidar como bien y tratar de ayudarles con el estudio para que ellos no se preocupen de nada más en la vida. Felicitaciones por el programa de nuevo, un excelente invitado tienen. Claro que sí. Sigo mucho a este señor, me parece que es un excelente consejero de Medellín. Muchas gracias, doña Luz Marina. Muchas gracias por esa experiencia, como usted sí fue capaz de cambiar ese chip, porque aunque a usted le tocó trabajar para ayudarle a su familia, pues entendió que eso no era lo que tenían que hacer y le ayudó a su hijo hasta en la universidad. Entonces, muchas gracias por paribolear con nosotros, secretario. ¿Qué más tiene para decirlo? Secretario, todavía lo identifican como concejal. Sí, a mí me pasa mucho eso, Luz Marina, que es que yo fui tres veces concejal de Medellín, pues tres periodos. Ahora soy secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Entonces, hay gente que todavía, hasta los periodistas, concejal, vea, yo ya no soy concejal, pero bueno, quedé con esa marca. No, yo creo que Luz Marina tiene razón y ella está tocando un tema que a mí me parece que es muy clave. Y es, los papás, ¿qué tienen que ver con la educación de los hijos? Es decir, aquí a veces uno en estas cosas sociales pareciera que son obviedades, que son cosas de muy... Y a mí me parece que sí son muy de sentido común y muy clave. Si una familia ve la importancia en que los hijos estudian, allá hay una circunstancia. Y ahí va a haber un resultado como el caso de los hijos de Luz Marina. Hay familias que eso no es importante. Y entonces, por eso la labor de nosotros, y digo nosotros como alcaldía, ustedes como medios de comunicación, es descomunal. Yo me preguntaba cómo convencernos que el estudio es importante. Porque también existe esta situación, que hay familias que pudieran llegar a preguntar, oiga, los hijos míos, ¿para qué van a estudiar? Y hay una aseveración que uno escucha en esta cultura nuestra. Oiga, yo conozco un señor de la mayorista o la minorista, o a Pedrito Pérez, que está lleno de plata. Eso es un burro de plata. Y creo que a duras penas sabe leer y escribir. Entonces, ese imaginario también tiene su... Eso va calando muchísimo en una sociedad como la nuestra, que a veces el que estudia no tiene oportunidades en muchas circunstancias. Entonces, la gente le pregunta, yo, ¿para qué estudio? Yo mejor me voy a rebuscarme o a trabajar. Entonces, aquí, cuando uno analiza estos asuntos, no es tan fácil. Yo siempre digo que los estados a veces, y a veces inclusive yo recuerdo cuando yo era concejal, y me imagino los congresistas, frente a muchos temas sociales, creen que va a estar a hacer un acuerdo, una ordenanza, una ley, para que al otro día los problemas ya desaparezcan. Y vuelvo a la misma circunstancia. Aquí hay mucha, en Medellín en particular, y en estas ciudades y en el departamento, los niños estudian porque no hay posibilidad laboral para los papás. Sí, señor. Y a veces consiguen más fácil un empleo, un niño o un joven que el mismo papá. Y es que uno no trabaja solo porque le paguen, uno trabaja para abrir el mundo, para tener conocimiento, para tener libertad, para muchas cosas por Dios, entre ellas ganarse la vida, ¿cierto? Pero eso no es solo el objetivo de estudiar. Vamos a mensajes, ¿no? Bien, esto es Parigüeleando con vos, vamos a unos mensajes y ya seguimos. Parigüeleando con vos, vamos a unos mensajes y ya seguimos. Parigüeleando con vos, con el secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Luis Bernardo Vélez. Y tenemos una llamada a nuestra línea telefónica 268-6033. María Inés Castrillón, desde Bello. Muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Muy bien, señorita, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Está el sonido un poquito bajito. Me vuelve a hablar, por favor. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, usted, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Yo soy una señora de 76 años. Sí. Empecé a trabajar de 13 años y me casé y tuve 10 hijos y todos les di el bachillerato y ellos se dieron la carrera después. Se las di a puntas de empanadas, morcillas, tamales, costura, bordado. Yo bordaba para San Diego. Entonces, yo me juré no dejar que mis hijos trabajaran, sino darles estudio para que más tarde fueran algunas personas en la vida. Los niños no deben de trabajar. Ya mis nietos están estudiando. Mis nietos todos han estudiado. Entonces, los niños no deben de trabajar. A mí no me gusta. Muchísimas gracias, doña María Inés. Qué rico ese testimonio de vida. Es el testimonio de vida como de muchas mujeres, sobre todo las paisas, que trabajan tan duro para darles un mejor futuro a sus hijos. Y qué rico que estamos entendiendo que sí necesitamos que nuestros hijos estudien, que vayan también a educación superior, como estaba hablando ahorita el secretario. Sí hay que buscar más oportunidades y se están creando muchas. Aquí, por ejemplo, Sapiencia, con nuestra alcaldía, están dando becas. Hay que estar muy pendiente de todo esto porque hay muchísimos actores que están trabajando para construir un mejor mañana para todos. Secretario, ¿tiene algo para contestarle a María Inés? No, yo creo que María Inés es el referente de lo que hay que hacer, ¿cierto? Y ojalá todas las familias, digamos, tuvieran ese tema claro. Hay que hacer un esfuerzo porque los niños estudien. Es decir, entendemos que aquí hay unos orígenes, que hay unas causas, que hay unas circunstancias, que hay inclusive, y ese sería otro tema bien grueso, que hay inclusive unos actores ilegales que utilizan, usan, aprovechan, reclutan los niños para otros asuntos de trabajo ya de tipo digamos desde la criminalidad, desde la ilegalidad, porque también ahí, porque se utiliza un niño. Y aquí también hay una cosa que hablemos claro. Los niños en muchas circunstancias, en la ilegalidad, se utilizan y se usan porque son inimputables en muchas ocasiones cuando cometen un delito. Entonces, los utilizan. Los niños las víctimas, no son los victimarios. Y los niños en muchas circunstancias también se utilizan, se explotan laboralmente porque cobran menos. O sea, es que aquí no podemos, como se dice, no nos digamos mentiras. Hay también, ese es el llamado también, algunos inescrupulosos que utilizan el trabajo de los niños porque a un adulto hay que pagarle 100 pesos al día y porque a un niño con 50 es suficiente. En ese sentido, digamos que la administración y el Estado está llamado a hacer un control, y un control punitivo, ¿cierto? ¿Cómo se logra hacer ese tipo de cosas? A ver, para que no exploten a los niños pidiendo limosna, para que no les paguen, para que no los contraten, los exploten porque cobran menos, para que no los utilicen de carritos, como dicen los grupos armados, organizaciones delincuenciales, en fin. Yo creo, Luis, que hay que diferenciar dos asuntos. Digamos, uno es el trabajo alrededor de la ilegalidad, como usted lo dice, lo utilizan en carritos, lo utilizan a transportar armas, lo utilizan en la guerra, lo utilizan a vender droga, porque hay un asunto, digamos, de ley que hace inimputable y se aprovechan de los niños, ¿cierto? Y eso está, digamos, rigurosamente legislado y hay sanciones y hay penalizaciones muy altas para quien utilice un niño. La ley, ¿qué hay que hacer? Y siempre tiene que servir esto de oportunidad. Al 1-2-3 social, a la secretaría, a la policía de infancia, frente a cualquier circunstancia de, digamos, de aprovechar, utilizar, usar y reclutar los niños. Y hay otro asunto que también está normatizado y es explotar laboralmente un niño. Y a mí me parece que no habíamos hablado de eso y es clave. Aquí, en la ley colombiana, la explotación laboral, no estoy hablando de criminalidad ni legalidad. Si yo tengo una empresa, si yo tengo una tienda, si yo tengo un supermercado y yo contrato, entre comillas, a un niño, no lo pago las prestaciones sociales, no le pago lo debido. Y fuera de eso, no tuve la autorización, si es menor de 15 años, del Ministerio de Protección, ahí hay una sanción a ese establecimiento y está regido por la ley. O sea, que esto no es jugándose. Un niño no puede ser explotado laboralmente. También es bueno decirlo, la ley colombiana permite que un niño mayor de 15 años o una niña puedan trabajar hasta 14 horas a la semana, siempre y cuando se le pague sus prestaciones y, digamos, se le dé su garantía de seguridad social. Presentes contra el trabajo infantil son varios actores que están trabajando para que los niños no trabajen. Por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Alcaldía de Medellín, Secretarías de Educación, Participación Ciudadana e Inclusión Social, el Ministerio del Trabajo, el INDER, la Gobernación de Antioquia, la Policía de Infancia y Adolescencia. Luis, tenemos una llamada. Claro, en Itagüí, Pilar Murillo. Buenas tardes, Pilar en Itagüí. Adelante. Aló, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y usted, Pilar? Bien, gracias a Dios. A ver, yo quería como que el secretario, es el que está ahí con ustedes. Así es. Sí, me diga algo acerca de la situación que yo, que a mí me tocó vivir, porque hay que mirar varias situaciones como, de uno como madre soltera, porque yo soy madre soltera. Digamos, cuando yo fui niña, yo, éramos 12 hijos y perdimos a mi mamá muy niños. Yo quedé inclusive como de 3, 4 añitos y el mayor quedó de 15 años. Nos tocó trabajar, digamos, en casas, así, haciendo pues labores domésticos. Yo nunca me casé, tuve mis dos hijas, y la pregunta para el secretario es, o sea, yo jamás, pues, tampoco quise que mis hijas trabajaran. Pero mi hija mayor, a raíz de que no solo, pues, trabajando en una casa de familia, la situación, la economía, todo, era muy difícil, a mí no me alcanzaba. Ella, desde muy niña, también quiso trabajar o trabajó y también me colaboró. Entonces, o sea, no es que uno explote los niños, sino que digamos que la situación y el momento. Entonces, ¿cómo le llamaríamos a eso? Porque se ven, en ese momento se ven esas situaciones. Obviamente que uno quisiera que los hijos trabajen y estudien, pero hoy le doy gracias a Dios y me siento muy orgullosa de ella, porque aún ella trabajó desde niña para colaborarme y hoy en día es una profesional. Ella trabajó y estudió y hoy en día es una administradora de empresas. Entonces, yo quisiera que el secretario me aclarara como esta situación, pues, porque es como bueno que la gente sepa, porque hay diversidad de situaciones, de madres solteras o padres que no tienen, digamos, una situación económica muy buena y se puede presentar la situación, sí o no. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, Pilar Murillo en Itagüí, muchas gracias por parigüelear con nosotros, Luis Bernardo. No, yo creo que Pilar tiene razón y eso es una circunstancia de miles. Yo voy a reconocer una cosa, a mí me pasó lo mismo que ella está contando. Yo estudié todo mi becherato en el seminario menor y yo tenía un socio y nosotros todos los días llevábamos una caja de buñuelos y de tortas negras y de recortes y yo vendía allá y él y yo vendíamos y nos manteníamos luqueados, como se decía, bien de plata, porque yo necesitaba también y eso no era ningún delito, o sea, pero cuál fue la circunstancia que cambia y que me parece que hay ahí una cosa que también es clara, yo nunca dejé de estudiar, o sea, y yo vuelvo e insisto, cada circunstancia es distinta, nosotros no podemos aspirar aquí en esta sociedad y es iluso y es mentiroso y para mí es improbable de que ningún niño, ningún adolescente o ningún joven trabaje, sino que se dedique, ahora, qué trabajo, ese trabajo qué le propicia, dónde se ejerce el trabajo, quién hay detrás de, porque José Arcesio se llamaba el socio mío en el seminario cuando, y esto es una historia de verdad, nosotros no teníamos patrón, él y yo éramos los dueños del negocio de los buñuelos que íbamos a vender todos los días, otra cosa es cuando hay detrás una red de explotación, como en el caso de mendicidad, como en el caso de explotación sexual, como en el caso de trate de personas, de reclutamiento, que hay otras circunstancias muy distintas, pero uno pensar que en nuestra sociedad ningún muchacho, ningún adolescente, venda gelatinas o venda dulce en el colegio, venda zapatos, es que quién no vende, es que además estamos en una cultura muy... De emprendimiento. De emprendimiento, usted todos los días a los pelados le ofrecen, oiga, pero es que yo traigo de Estados Unidos camiseta y el otro trae pantaloneta y el otro trae relojes, eso no es un... yo creo que ahí hay que revisar cada tema. Luis, y es muy importante que digamos que en Pariveleando no estamos juzgando la situación o por lo que tuvieron que pasar o lo que tuvieron que vivir, por el contrario estamos conversando y viendo otras posibilidades y hay algo bien importante que nos tiene que quedar más claro, no es simplemente qué estoy haciendo con mis hijos o solamente qué estoy haciendo con ellas, pero hay algo clave, es cuando vemos a esos niños en la calle, no les compremos los dulces porque es que ellos se quedan allá, es ahí, es en esa acción, es una acción clave, no comprarles dulces, no darles la monedita porque es muy triste, no, no vamos a dar una monedita, vamos a llamar al 141, fácil de aprender, 141 y más tarde les vamos a dar también unos teléfonos donde pueden hacerlo por WhatsApp, es una de las campañas que también están haciendo, entonces no dar la moneda, llamar mejor al 141 para que los niños no se queden en las calles, estamos pariveleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Esto es Pariveleando con vos, esta tarde con el secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Luis Bernardo Vélez. Hombre, Luis Bernardo, ¿en cuánto puede haber reducido con el trabajo que ha hecho la secretaría y otras instituciones, otras entidades, para mermarle a la mendicidad de los niños, que es una cosa impuesta, es una explotación y ha habido varias campañas, ¿qué se ha logrado con ello? Yo creo que muchísimo, yo no me atrevo a decir una cifra exacta, pero hemos disminuido mucho y la ciudad lo puede reconocer en esto, cuando nosotros llegamos el año anterior a la secretaría, en enero del año anterior, no, ave María, del año 2016, el tiempo fue en el 2016 cuando llegamos a este cargo, usted veía, nos encontramos con un fenómeno doloroso, preocupante, y era la mendicidad indígena, niños y niñas en muchas circunstancias de mendicidad. Nosotros logramos hacer unos retornos, sobre todo a la población envera del alto Andágueda, de la selva chocuana, logramos mandar casi alrededor de 70 familias, y hemos estado encima, 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 porque detrás de esta situación son unos vivos y unas redes en muchas ocasiones de explotación que están explotando los niños, y ahí hemos disminuido muchísimo. Sé que todavía existe el fenómeno de niños en situación de mendicidad, pero también estamos diciendo, cuando vean, inmediatamente al 141 ICBF o al 123 Social, donde nosotros hacemos ahí mismo la respuesta con la unidad de niñez y de etnias. Lo que en los años 60 conocimos como gamín, ya no existe, que era el niño raponerito, el que hacía fesorías. Yo creo que ha disminuido mucho, y esta es una apuesta no solamente de esta alcaldía, del alcalde Federico Gutiérrez, que nosotros dijimos, yo se lo insinuó a él y él lo aceptó. Hay un indicador en el plan de desarrollo que se llama, hacia cero niños en situación de calle, porque si es triste la situación de trabajo infantil, sí que es doloroso los niños en situación de calle, con un sacol, con un tema de drogas, entonces ahí tenemos puesto toda la mirada y ahí necesitamos mucho al ciudadano. Bien. Tenemos llamadas. Tenemos llamadas. En la Ciudadela Nuevo Occidente, Noemí Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alirio, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Usted es una persona que yo ya conocí hace muchos años, fuimos vecinos, que tal vez no me recuerde. Para aportar un poco acá al tema, yo no estoy de acuerdo con que los niños trabajen, sobre todo los niños, sino los adolescentes, porque es que hoy hay mucho peligro en la calle y también, como dice usted, explotación a los menores. Pero, como le dijo el niño al secretario, que déle trabajo a mi papá, es que la mayoría de los padres de familia también hay muchos que no tienen empleo y eso lo tenemos que mirar. Madres desempleadas, madres de cabeza de familia, madres que tuvieron que trabajar para educar a sus hijos, solas, sin el papá. Entonces, todo eso miramos, pero no está... Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el secretario, con que los niños no deben de trabajar, y mucho menos estar en la calle, porque es que en la calle ahí es donde hay mucho más peligro. Entonces, para eso, pues, pueden haber, como dice él, lo que ellos están haciendo, haber talleres, hay una cantidad de enseñanzas. Yo tengo uno que me... Hijo mío que trabajó muy niño, a los 14 años, pero yo lo puse a que aprendiera peluquería, cosa que cuando ya él creciera y fuera un hombre, trabajara en peluquería, trabajara en confesiones. Pues, de manera que hay muchas formas de que los niños no se expongan a tantos peligros en la calle. Muy bien. Él terminó trabajando en peluquería, o confeccionando cabezas. Gracias, doña Noemí. O confeccionando cabezas. Y me encanta ver a Luis Alirio. Doña Noemí, el secretario tiene una pregunta para usted. Un segundo, por favor. Doña Noemí. Nos vemos amigos. Hoy no he vuelto a saber nada de él, solamente lo veo en la televisión, pero no volvimos a hablar con ellos, pues, la familia de él, sobre todo Gilma. Gilma es mi amiga, que es la madrina de una hija mía. Muy bien, doña Noemí. Bueno, ¿y usted por qué no trae el hijo suyo a que le dé una motiladita a Luis Alirio, pues, ya que es un gran amigo? Bueno. No, Luis Alirio está muy bien así. Eso es. Doña Noemí, muchísimas gracias. Fue con mucho gusto. Hasta luego. Conoce a mi mamá, a toda la familia. Muy bien. Hombre, que aparte de cuidar a nuestros propios hijos, ¿qué podemos hacer para ayudar a otros? ¿Denunciar qué? ¿A dónde? Bueno. Mire, yo creo que hay que diferenciar, y vuelvo e insisto, porque me parece que ese límite a veces es muy delgado. O sea, aquí está claro, insistimos, en que aquí hay una cultura del trabajo, de los pelados, de estratos altos, de estrato 10, 8, 9, 0, 1. Listo, ahí hay una realidad. Entender que a veces hay unos asuntos de explotación laboral. Voy a poner así, lo voy a poner en ejemplo. Si yo tengo una carnicería, o un granero, o una tienda, y contrato un niño, o le digo que se venga a trabajar de 8, de 10, de 12 años, y le doy 2 o 3 mil pesos diarios, y lo pongo a trabajar de sol a sol, ahí hay una explotación laboral que está penalizada. Llamar al 123 Social, o a la Policía de Infancia, o al 141, y denunciar a ese señor, dueño de esa carnicería, porque está explotando un niño, y le está acabando con todo su presente, con su futuro, con su posibilidad de estudiar, todo el día, y es que esto no es novela, lo vemos en las zonas campesinas, en los asuntos, digamos que ya dijimos, y lo ve uno aquí también, niños que están de 8 de la mañana, o de 6 de la mañana, trabajando en un barrio, en un granero, o en una carnicería, o en una charcutería, y el pelado no puede estudiar. ¿Cómo entender eso? Y lo otro es, el otro tema de ilegalidad, que hay que denunciarlo, inclusive a la Fiscalía, a la Policía, a la Secretaría de Seguridad, cuando hay casos de reclutamiento, abuso de niños, que también esto es una realidad, que esto sí es un delito tipificado, y penalizado, con altas, digamos, sanción penal. Luis Bernardo, ¿qué está pasando, en el posconflicto, con los niños, que vienen de la guerra, los niños, que estaban en la guerrilla, y ahora que están llegando a las ciudades, ¿qué está pasando en Medellín, con esos niños, cuál es el protocolo, cómo los están atendiendo? Bueno, nosotros no tenemos en Medellín, digamos, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la que atiende esto, y la Secretaría de Seguridad, no tenemos muchos casos reportados, es decir, Medellín, en el tema de, digamos, del posconflicto, del posacuerdo, no es un receptor, Medellín. Digamos, a veces ha habido casos de familias, o de adultos, o de niños, pero inmediatamente todos, que al menos lo que yo conozco, han sido, digamos, remitidos, por su mismo interés, a zonas del departamento, a municipios, por fuera de Medellín. Porque aquí, hay que decirlo claramente, pues, este no es el tema, pero aquí, la población del posacuerdo, digamos, de todo este tema, del acuerdo con la FARC, y con estos grupos, se sienten con un alto riesgo, en la ciudad de Medellín. Entonces, no es un sitio, digamos, donde haya muchas personas. Don Luis, se nos está acabando el tiempo, y entonces, vamos cerrando. Yo vuelvo a repetir, cuando estemos en la calle, se nos acerque un niño bien lindo, y nos parte el corazón, y entonces, ya estamos listos, para sacar esos mil pesitos, dos mil pesitos, una moneda. No. Más bien, reportamos al 141, que ese niño está en la calle, vemos unas mamás, nos da mucha tristeza, pero hay que reportarlo. A mí me ha dicho mucha gente, descarada, ¿por qué reportas? Pues descarada no, porque es que si les damos un lugar, una calle bien rica, bien tentadora, ellos se nos van a quedar allá, ellos no van a querer estudiar, ellos no van a querer disfrutar de su niñez, porque es que la platica es muy rica. Y hay que cambiar el chip, eso de que uno es muy berraco, porque a los cinco años ya vende confita, y consigue plata, pues, y eso también es trabajo de la educación, en eso es cuando uno habla de otra educación. Luis Bernardo, muchas gracias. Luis, alirio a usted, a Natalia, y a todos los televidentes, muchas gracias. Bien, esto es Pariwelliando con vos, un espacio para saber por dónde va el agua al molino, o no. Sí, señor. Chao, chao, hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.